Hey que onda como estan? Espero que muy bien, hoy les traigo otro video de los 7 pecados capitales de Grand Cross pues hay un nuevo, unas nuevas noticias de mantenimiento dice que el juego va a entrar en mantenimiento en orden de promover un servicio y una jugabilidad mas estable los detalles del mantenimiento es que inicia a las 12.30 am y termina a las 2.30 am PDT el mantenimiento va a durar 2 horas, inicia el 17 de marzo, o sea mañana la descripción del mantenimiento es que van a añadir una nueva parte de la historia, el capítulo 6.5 y van a desbloquear las opciones de chat en el distrito oeste van a terminar los eventos y bundles que es el pick up draw event, endless desire que es el banner de Merlin creo, el collectors great mage Merlin full awakening bundle también va a terminar, este es un pack por si querias comprarlo para no batallar en despertar en conseguir los materiales para despertar a Merlin, pues compras este bundle y ya la tenias el bundle de Slater también va a terminar, creo que aquí comprabas al personaje por cierta cantidad de dinero y creo que 30 diamantes creo, y también el bundle de King, el Forest Guardian, el King verde también tenían un bundle donde podías conseguirlo, o era el de la tienda, pero pues va a terminar entonces si no lo compraste en ese momento pues te puede salir de otras maneras porque va a estar en el pool general así que, más detalles serán anunciados pronto por favor cierra el juego antes de que el mantenimiento inicie para asegurar de que no se pierda tu data muy bien, entonces tenemos que van a acabar los eventos y los bundles y van a añadir una nueva parte de la historia todo esto lo vamos a ver cuando actualicen las noticias de ver que son las nuevas cosas que añaden obviamente esto es como un prep para que estén preparados de que va a haber un mantenimiento y eso y que estén atentos para ver que es lo que viene espero que les haya gustado este video, no olviden darle like suscribirse, acá abajo están mis redes sociales para que me sigan y nos vemos en un próximo video, adiós